¡Hola! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer un álbum de esos grandes que os gustan tanto. Voy a documentar mis vacaciones en Galicia y el álbum se va a llamar así, Destino Galicia. Vamos a hacerlo en partes como hicimos el de Juntos es mejor y entonces hoy vamos a por la portada. Lo haré con la colección Serendipia de Coco Loco. ¡Vamos arriba que empezamos! Bueno, pues como os he comentado antes voy a hacer el álbum de las vacaciones a Galicia. Voy a usar la colección Serendipia de Coco Loco porque necesitaba una colección que tuviera bastantes cosas porque va a ser un álbum bastante grandecito. Lo voy a dividir en partes como hice con el de Juntos es mejor para no agobiaros a vosotras ni agobiarme a mí tampoco. Entonces, como de Serendipia tengo un montón de cosas, tengo sellos, pegatinas, diecats, papeles... Hay de dos tamaños que me van a venir súper bien, pues lo voy a hacer con esta. En principio tengo el pack grande que van 12 papeles y el pack de 6x8 que van 24 y luego los diecats. Aunque ya sabéis que tengo sellitos y eso por ahí que ya me habéis visto utilizarlo otras veces. Entonces, la medida... Bueno, la estructura va a ser una espiral escondida, si no cambio sobre la marcha. En principio va a ser espiral escondida. Y las medidas del cartón van a ser 21,5x19,5, 2. Y uno de 6, va a ser un lomito ancho, por 21,5. ¿Qué voy a hacer? Voy a forrarlo con tela y lo voy a hacer acolchadito. Me moría de ganas por hacer un proyecto cosido a la máquina, acolchado, a ver cómo me sale. Que ya sabéis que yo en recto, en la máquina, bueno, me defiendo. Vamos a ver cómo me sale. Bueno, para ello, lo primero que voy a hacer es coger un trozo de guata, que es esta telita que es así como acolchada. Y voy a colocar los tres cartones. Lo he hecho así un poco más grande, porque luego cortaré el sobrante. Pero nada, simplemente le doy un poco de cola, porque prefiero que no se me mueva. Lo coloco. Y cortaré justito alrededor. Dejaré en medio el medio centímetro de rigor entre cartón y cartón. Bueno, pues ya está cortado todo alrededor, al ras. Y ahora voy a coger un trozo de tela vaquera. Vamos a seguir reciclando vaqueros. Pues esto, bueno, es una tela vaquera, esto era de una cortina, ¿vale? Porque necesitaba un trozo grande y entonces, pues de una pernera, de un pantalón vaquero no me daba. Y entonces he cogido esta pernera. Hoy esta pernera. Hoy ya no sé ni lo que digo. Este trozo de tela que mide 49 por 24,5, ¿vale? Y entonces lo voy a poner, pues no sé de qué lado. Pues así, me parece. Así. Lo pongo centrado bien en el medio. Y voy a volverlo hacia adentro. Ahora para arreglar estas esquinas y quitar lo que son, que no sobra, le quito así este rectángulo. Lo voy a cortar así un poco en diagonal para que no se me vea la tela cuando la doble. Y ahora pues a pegar otra vez. Ahora, mirad, ya está forrado. Bueno, le voy a pasar un pespunte aquí, como a medio centímetro. Para eso voy a coger una aguja de pantalón vaquero de 110, ¿vale? Que es más gordita. Y le voy a pasar todo un pespunte en blanco. A ver cómo me queda. Bueno, pues ya está cosido. Mis sudores me ha costado, ¿eh? Porque se me desenebraba la aguja de la máquina y hasta que he encontrado el problema tela marinera. Pero mirad qué bonito ha quedado. Ha quedado súper chulo. Ahora por detrás, ¿veis? Ahora por detrás he cortado un trozo de tela, de la misma tela, para reforzar el lomo por dentro, que mide, ya no me acuerdo, 12, creo. Sí, 12 por 24 y medio. Lo que he hecho ha sido marcarle por detrás hasta dónde me tiene que llegar. ¿Veis? Hasta aquí y hasta aquí. Porque esto lo voy a meter adentro, lo voy a pegar con cola y le voy a pasar un pespunte por las dos partes de arriba. O sea, por las dos partes de arriba no. Qué tontada. Por la de arriba y la de abajo. Bueno, pues una vez cosido el pespunte, aquí y aquí abajo, lo voy a pegar con cola aquí, bien pegadito, para que no se me escape. Y ahora lo dejamos secar súper bien. Pues una vez que esto ya está seco, he cortado unas cositas para adornar ya la portada. Mirad, he cogido del bloc pequeño, del de 6x8, he cogido dos tarjetas. Bueno, de una página, dos tarjetas. Y les he pasado un cosidito por todo alrededor. Y las voy a distresar con las tijeras, que no es otra cosa que desgastarlas por aquí un poco para que se vea como un poco más, con más volumen, ¿vale? Ahora, para la parte de abajo y que resalten un poco más sobre fondo, he cogido una cartulina amarilla para esta y una cartulina verde para esta. Que sobresalga como medio centímetro más por cada lado. Y voy a hacer lo mismo, las voy a distresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, para cerrar el álbum, le voy a pasar esta cinta verde que tengo y se la voy a pegar aquí. La podía haber cosido aquí, pero la verdad es que no he caído. No sabía en principio cómo lo iba a cerrar, esto se me ha ocurrido después. Entonces se la voy a pegar aquí, antes de pegar los adornos de la portada. Mirad, pues esto ya lo he pegado por aquí y por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, con estas dos fotitos que he recortado, unos die cuts de la bolsita, de die cuts y la palabrita destino que también venía en la chapa. ¡Uy! Es que esto... ¡Uy! No sé qué me pasa. En la chapa no, que es que estoy viendo esta chapa que también la voy a poner. La palabrita que venía en la bolsa de die cuts y vienen también unas etiquetas para poder poner lo que tú quieras. Y le he dicho a Yolanda que me ponga Galicia porque es destino Galicia. Y entonces con todo esto voy a armar la portada. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, pues mirad, así es como ha quedado la portada. Me gusta un montón. Habéis visto que las piezas que van directamente en la tela las he pegado con silicona caliente porque creo que quedan más fuertes. Y las que van sobre el papel, pues con cola blanca normal. Bueno, pues de momento así se queda. Hasta el siguiente que haremos la parte de dentro y la primera hojita. Bueno, os espero en el próximo. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video